determine el foco y vértice de la parábola y allí tenemos la parábola primero escribimos toda la parábola es y al cuadrado más 6y igual a x más 9 siempre que querramos escribir o determinar el vértice lo que debemos hacer es identificar primero el coeficiente del término lineal que en este caso es 6 la mitad de 6 es 3 y ese 3 elevado al cuadrado es 9 entonces ese 9 lo voy a agregar a un lado y también al otro lado eso es lo que se debe de hacer eso es completar cuadrados ahora estos tres términos que están a la izquierda son equivalentes a y más 3 al cuadrado igual a x más 18 y básicamente si lo comparamos no aquí vamos a ponerlo así 1 por ya está si nosotros lo comparamos con la forma de la parábola con vértice sería y menos k elevado al cuadrado igual a 4p por x menos h por comparación podemos saber el valor de k no diríamos que menos k es igual a 3 o sea que k es igual a menos 3 que menos h es igual a 18 es decir h es igual a menos 18 y que 4p es igual a 1 o sea que p vale un cuarto ya está ya tenemos el vértice entonces el vértice sería h coma k en este caso sería el vértice menos 18 punto y coma menos 3 ese sería el vértice de esta parábola primera respuesta luego nos piden el foco en este caso esta parábola se abre hacia la derecha es decir la parábola tiene esta forma ¿por qué? porque el p es positivo entonces aquí está el vértice justamente el vértice en la coordenada menos 18 coma menos 3 y el foco está p espacios adentro de la parábola allí tiene que estar el foco si le sumamos p espacios sabiendo que p vale un cuarto entonces tendríamos que decir que el foco se encuentra a la misma altura ¿no? el foco a la misma altura se encuentra es decir que el foco tiene coordenadas donde sigue siendo menos 3 la altura el x es el que cambia sería menos 18 más el p que sería un cuarto allí para hacer esa suma podríamos simplemente homogenizar sería menos 18 multiplico abajo por 4 arriba también multiplico por 4 18 por 4 sería 72 más un cuarto entonces como ya son homogéneas sería 71 menos 71 cuartos entonces el foco tiene coordenadas menos 71 cuartos coma menos 3 y ya está esa de allí sería nuestra segunda respuesta ¿no? porque la primera era hallar justamente el foco el vértice y la segunda era hallar el foco y ya lo hemos hallado entonces esa es la forma correcta de hacerlo quizás un poco desordenado pero es la forma correcta bien espero que este vídeo y ejercicios haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!